Hola, mi nombre es Dulce, voy a cantar Perdición de la Quinta Estación. No veo a nadie cerca de mí, pero noto que me alejo y se me olvida vivir. Creo que ya he perdido mi cuerpo, que ya no queda nada, ni siquiera tiempo. No pienso, ni siento, no actúo, ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición, perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Se acabó el arrancarme la piel por el dolor, necesitaba en mi vida un poco de calor. Me caen las hojas como cayeron mis sueños, resbalando ante mis ojos, huyendo de mis dedos. No pienso, ni siento, no actúo, ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición, perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición, perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición, perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición, perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Guiarme por sus palabras. Guiarme por sus palabras. Guiarme por sus palabras. Guiarme por sus palabras. Guiarme por sus palabras.